Música Saludando a tu belleza En tu trono celestial Eres padre del creador Y a mi corazón me encanta Gracias te doy con amor Puedo friar, paloma blanca Niña grita, niña santa Tu dulce y cumpleada Porque eres tan santo santa Hoy te vengo a saludar Redulciente como el alma Pura sencilla y sin mancha Que tus colores vive mi alma Puedo friar, paloma blanca Música Y la escala mañana Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido del vientre purísimo de la Santísima Virgen María, esté con cada uno de ustedes. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Nos reunimos para celebrar esta gran fiesta, nuestra patronal, de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. En este domingo, en el que el Señor nos invita a venir a su casa a celebrar la Santa Misa, vamos a pedirle al Señor por cada una de nuestras intenciones, las necesidades que traemos a esta Eucaristía, los enfermos, aquellas personas que se han colocado en nuestras oraciones, y por cada uno de nosotros, los que estamos participando en este día. Y le pedimos al Señor, tenga piedad y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Él perdona a todos nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siente Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concedemos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de los pueblos por el camino de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 cincuinta y Lectura del libro del profeta Jerusalén Espójate de tus vestidos de luto y atención y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da Igualmente en el mando de la justicia de Dios que adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del eterno Porque Dios mostrará tu grandeza cuando viven bajo el cielo Dios te dará un nombre para siempre Paz en la justicia y gloria en la piedad Ponte de pie en Jerusalén Sube a la altura Levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y occidente a la voz del Espíritu Gozosos porque Dios se acordó de ellos Salieron a pie llevados por los enemigos Pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales Dios ha ordenado que se abangen todas las montañas y todas las colinas Que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios porque el Señor te hará ir a él en medio de la alegría y a la luz de su gloria exportándolo con su misericordia y su justicia Palabra de Dios y a la luz de su misericordia El Señor está grande con nosotros y estamos alegres El Señor está grande con nosotros y estamos alegres Cuando el Señor Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas y la lengua de cantar El Señor está grande con nosotros y estamos alegres Hasta los gentiles nos decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres El Señor está grande con nosotros y estamos alegres Que el Señor también nuestra suerte como los torrentes de Nege Los que sembraban con lágrimas cosecharán entre cantares El Señor está grande con nosotros y estamos alegres Al ir, iban llorando llevando la cedilla Al volver, vuelven cantando trayendo sus gavillas El Señor está grande con nosotros Y estamos alegres Y estamos alegres Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo Y estamos alegres Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes le doy gracias a mi Dios y siempre que pido por ustedes lo hago con gran alegría porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora Estoy convencido Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor extrañable con el que los ama Cristo Jesús y esta es mi oración con ustedes que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor mayor conocimiento y sensibilidad espiritual Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Preparen el camino del Señor Enderecen sus caminos Llegará la salvación de Dios y todo mortal la contemplará Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya al Señor! Quiere el Señor y se ve con ustedes y con tu Espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya al Señor! En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Curá, y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esa oyó el saludo de María, la criatura saltó de gozo en su cero. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres! ¡Bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo? ¡Para que la madre de mi Señor venga a verme! Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de cúmulo en Dios mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Hay una frase que resalta hoy en el Evangelio de San Lucas. Y es aquella frase que Isabel pronuncia cuando ve que la Santísima Virgen María, su prima, su pariente, llega a su casa. Pero María no va donde Isabel porque quiere tener unas vacaciones en su vida. María va donde Isabel porque siente la necesidad del servicio, porque siente que aquella mujer que ya tenía seis meses de embarazo, necesitaba, necesitaba de la ayuda de la ayuda de alguien para que le ayudara en sus trabajos cotidianos de cada día. María sube a visitar a su pariente Isabel. Sube, sube para ayudarle en sus trabajos, sube porque el deseo de María es nada más y nada menos que el servicio generoso, amoroso, caritativo y tierno que ella puede dar a cada uno de sus hijos. Y por eso es que Isabel, cuando ve llegar a María, exclama en un cántico de gocio y de alabanza. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. La misma frase, la misma frase que nosotros continuamente repetimos todos los días cuando rezamos, cuando oramos el Santo Rosario. ¿Cómo no bendecía a María, como no bendecía a María, si en el vientre purísimo de ella, ya se estaba formando su hijo Jesús? Isabel sabía bien que aquella mujer que la visitaba era la madre de Jesús. Isabel sabía bien que aquello que traía María en su vientre era el autor de la salvación, al autor de la gracia, al autor del perdón, al autor del amor, al autor de la justicia, al autor de la redención del ser humano. Y por eso, María no quiere más, sino que colocarse al servicio de los hermanos. E Isabel, sabiendo de ese servicio, no quiere más, sino que rumbir en cántico de alabanza para decirle, bendita tú eres María, bendito el fruto que viene, porque ese fruto trae mi salvación. Que bien conocí a Isabel, aquella promesa que se nos había regalado, que hermoso es que cada uno de nosotros conociéramos la promesa del Padre, esa promesa que enviaría a su Hijo Jesucristo para que nos librara del pecado y para que nos rescatara del poder de la muerte. Bendita María, bendita María, bendito es el fruto de tu vientre, porque si María no hubiera dicho sí al plan divino de la salvación de Dios, nosotros hermanos y hermanas, seríamos los hombres y las mujeres más miserables del planeta, sin redención, sin salvación, sin perdón, sin amor. María es grande, María es tierna, María es madre de Dios y María es madre nuestra. Y por eso es que María en aquella oportunidad al servicio de Isabel nos regalan a cada uno de nosotros una gran lección. La lección de colocarnos al servicio de los demás. La lección de estar al lado de los que sufren, de los oprimidos, de los tristes, de aquellos que necesitan del consuelo, de aquellos que necesitan de la ayuda. María Santísima nos enseña a cada uno de nosotros a que tenemos que salir de nosotros mismos, a que hay que caminar hacia el corazón de los hermanos, a que hay que salir de nuestras estructuras, a veces egoístas, para encontrarnos con los hermanos que sufren, con aquellos enfermos, con aquellos poseídos por espíritu del mal, con aquellos que necesitan de mi ayuda, necesitan también de una palabra del Evangelio. María Santísima. María Santísima, barro de Isabel, viene a visitarla. Pero qué lógico, es que María no solamente se quedó con esa visita a Isabel, María, después de muchos años, quiso venir nuevamente a visitarla a América Latina, quiso venir a visitar al pueblo mestizo, quiso visitar a todos aquellos pueblos indígenas, que en ese momento se sentían oprimidos también, y ella, en esa visita hermosa, en el Tepeyab, lo único que nos presenta es nuevamente a su hijo Jesús. Por eso, aquellas palabras que dirigiera la Santísima Virgen María, aquel indio de San Juan Diego, son palabras que tienen que resonar en lo más íntimo de nuestro corazón. Hijo mío, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu protectora? ¿Acaso no estoy yo aquí, que puedo darte consuelo, y puedo regalarte lo más preciado que tengo, que es mi hijo Jesús? María, sigue cumpliendo la promesa. Sigue cumpliendo la promesa de visitar nuevamente a sus hijos. Sigue cumpliendo aquella labor extraordinaria y magnífica, como la de es ir y visitar al oprimido y al afligido, y por eso ella, en aquella ocasión, en aquella fecha hermosa que todos conocemos y que todos recordamos, vino también a visitarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros te lo hemos dicho. ¿Qué le hemos dicho a María con su visita? ¿Cuáles palabras se han dirigido a María durante estos días, cuando hemos sabido que ella en persona nos ha venido a visitar, ha venido a regalarnos su gracia, ha venido a devolvernos y a regalarnos a su hijo? ¿Cómo crees o cuáles son las palabras que tú y yo le hemos dirigido a María? No pueden ser diferentes las palabras que Isabel dirigiera. Oh María, bendita tú entre las mujeres. Oh María, bendito es el fruto de tu vientre. Y cada vez que cada uno de nosotros nos hemos acercado durante estos días a acompañar en la novela a nuestra buena madre, yo sé que cada uno de nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, ha salido esa vida expresión, bendita María. Porque es que el Evangelio nos dice que desde ahora la felicitarán todas las generaciones, y nosotros somos una generación de ellas. Y pasarán generaciones y generaciones, y esas generaciones volverán a decirle a María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, como es que la madre de mi Señor venga visitable. Y María, no pierde nunca la oportunidad de venir. Y María, quiere seguir viniendo a nuestros hogares y a nuestras vidas. Y María, quiere seguir trayéndote a ti y trayéndome a mí lo más preciado que ella tiene, su Hijo Jesucristo. Porque en la barca de la iglesia, María es la capitana, y esa capitana, al único que nos muestra, es a su Hijo amado Jesús. Qué hermosa es María, y qué hermosos nosotros, al tener tan dulcísimo amado. Saludemos a la misa tarde, y digamos de nosotros también, Dios es la humanidad, y llega eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! Padre todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible, que no es un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nube de luz, 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 nube de luz. Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nube de luz, nube de luz, nube de luz. Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nube de luz, 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 n con la intercesión de María, escúchanos, Señor. Con la intercesión de María, escúchanos, Señor. Para que el Señor que quiso que la santidad de la iglesia se prefigurara y culminara en la perfección de María, conceda a los cristianos de México y de América Latina y a sus pastores, servido el reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios, oímos. Con la intercesión de María, escúchanos, Señor. Pero todas las naciones, Señor, genera con solemnidad a María, víctima por la vocación de Guadalupe, para que alcance una pátrica de la yestable y de la década de su ciudad de las injusticias y los egoísmos, oímos. Con la intercesión de María, escúchanos, Señor. Para que el ejemplo de la fortaleza de María, que sufrió crueles dolores al pie de la cruz, sea consuelo para los que sufren y esperan para que quienes se sientan decaídos, oímos. Por la intercesión de María, escúchanos, Señor. Por todos los cristianos, hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, para que demos a todos nuestros hermanos un gran testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestros pueblos, oímos. Por la intercesión de María, escúchanos, Señor. Dios, no es lo que has querido que Santa María de Guadalupe fuera de la patrona de tu pueblo. Escúchanos, esas legales, si has confiado en su ayuda poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Acompáñanos el canto de periódico, el canto número 414, el canto número 414. Madre, óyeme. Madre, óyeme. Madre, óyeme. Madre, óyeme. Madre, óyeme. En la noche de mi juventud. Madre, óyeme. Madre, llévame, mil peligrosas hechas mi vida. Madre, lléname, de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz andaré. La, 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 la. Madre, una flor, una flor con espinas de estrellas. Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer Madre, solo soy el anhelo y la carne que lucha Madre, tuyo sonreír, en tus manos me vengo a poner La 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 ¡Gracias! 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 Quiero entregarme a Él, como tú, María, como tú, un día como tú, María, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María, quiero decir que sí, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, como tú, María, como tú, un día como tú, María, quiero entregarme a Él, 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 y abastece el sacrificio de fuerza para cumplir tus mandamientos como verdadero signo de la Virgen María o de Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con usted y nos bendiga levantemos el corazón nos bendiga levantamos el Señor damos gracias al Señor nuestro Dios Jesús hoy es necesario en verdad es justo y si sabe nuestro deber y salvación darte gracias cumpliendo un lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en Cristo Señor nuestro que en tu inmensa bondad has tenido que la madre de tu hijo bajo el título de Guadalupe fuera especial madre nuestra refugio y señora presencia viva en la historia de este pueblo tuyo ella mensajera de tu bondad y siglo materno de tu amor nos brindó compasión auxilio y defensa y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el Evangelio de tu amado Hijo para hacerte florezca en nuestras tierras la fraternidad y la paz por eso con todos los santos y santos y a proclamar el Evangelio de tu gloria Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo oh mamá de comer de todos de él porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros Dios de mismo modo acabado la cena en tu cariz, dándote gracias de nuevo que bendijo, y lo pasó a sus amigos diciendo, oh no dime de todos en él, porque ese es el cariz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos por el perdón de los pecados. Hacen eso en conmemoración mía. Hacen eso en conmemoración mía. Oh, despeja y de menos despeja a mí, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva el Señor. Hacen eso en conmemoración mía. 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 Dedicamos ahora juntos nuestra oración a nuestro Padre del Cielo diciendo Padre nuestro que estás en el Cielo Sangre picado sea tu nombre Venganos, venganos a tu reino Hágase tu voluntad Hágase la tierra como en el Cielo Danos hoy nuestro Padre del Cielo Y perdonan nuestra sorpresa Como nosotros perdonamos Padre nuestro Padre nuestro Hágase la tierra como en el Cielo Hágase la tierra como en el Cielo De toda maldad y perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Por siempre Señor Amén 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 el Señor esté con ustedes y con la fe regáense un saludo de vosotros un héroe de Dios un héroe de Dios que quita su pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros un héroe de Dios un héroe de Dios que quita su pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros un héroe de Dios un héroe de Dios que quita su pecado del mundo danos para paz danos para paz este es Jesús es el Padre de Dios que quita su pecado del mundo dichoso nosotros invitados a esta manquete y el Señor nos salió y con la fe de Dios que quita su pecado y con la fe y con la fe de Dios y con la fe de Dios que quita su pecado y con la fe que quita su pecado y con la fe que quita su pecado Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Señor Jesús, mi salvador, mi amor eterno, amor vivido, ya no falta nada, lo tengo todo, me tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, me tengo a ti. Dueño y ley del universo, ¿cómo puede ser posible que los pies te agarró? Tú tan grande o pequeño y me fijas en mí, cómo no te voy a adorar. Que rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames se acogó. Para mirarte a los ojos sin poderte decir, cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi salvador, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi salvador, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Queremos agradecer a todos los seres de su presencia en esta Santa Cristina. Gracias por venir a esta Santa Misa. Recordemos que es de todo el católico asistir a la Misa Dominicana, a mis amigos sin misa. Gracias por participar en esta comunidad. Queremos también agradecer de manera especial sus ofrendas, sus aportes humillosos para con nuestra comunidad. Hace dos años teníamos o tuvimos una idea, construir salones y parqueaderos y ya vamos avanzando en ello. Llevamos dos años tratando de recolectar el fondo necesario para esa construcción. Y ustedes ya pueden ver el resultado, va avanzando poco a poco. Lo vamos logrando y les espero que este próximo año terminemos la construcción. porque hace un año para esa misma fecha colocamos ante la Santísima Virgen María este proyecto. Este proyecto es de ella y es para nuestra felicidad. Quiero de verdad agradecerles a todos ustedes sus aportes generosos. Queremos agradecerles porque es gracias a esta segunda colecta que vamos tratando de colocar un poquito más en el fondo y así entonces terminar de pagar el proyecto. En este momento tenemos más o menos 1.2 millones de dólares, pero tenemos que llegar a la meta de los 2 millones para poder saltar la deuda. Gracias a ustedes porque ustedes son los que han ido aportando a este proyecto. Gracias. Y los invitamos para que sigamos haciéndolo, para que lo veamos realidad y para que no quedemos en deudas. No es bueno que hayan deudas con alguien. Así que yo los felicito y simplemente quiero de verdad armarlos para que sigamos aportando. Aportamos con nuestra ofrenda. También pues hay una rifa que estamos realizando, va a apagar el próximo miércoles. Este miércoles que viene la misa de 6 de la tarde, la rifa, estamos realizando un auto, un bote y 500 dólares. Por solo 50 dólares el bono. Si alguien no lo ha conseguido, puede conseguirlo. Tenemos muchos bonos para vender, muchas boletas. Y los que ya lo han adquirido y falta por pagarlo, les invitamos para que lo hagan, para que así tengan la oportunidad de llevarse sus premios. También queremos invitarlos para que después de esta Eucaristía pasemos a consumir los alimentos que los hermanos han preparado, sus alimentos para todos. Ojalá que no nos lo tengan servidos. A este lado del parqueadero están las cartas y están los hermanos ofreciendo los alimentos. Así que los invitamos para que después de la mesa se pasen por allí y consuman nuestros alimentos. Todo lo que se recoja en el día de hoy va para nuestro proyecto comunitario. Así que les damos las gracias también a todos los que han aportado para esta festividad, a nuestros benefactores, a los que tan generosamente han traído al guito para compartir las bebidas calientes, los panes, la comida misma. Gracias a todos porque todos somos comunidad. Y quiero invitarlos para el miércoles. El miércoles vamos a tener la Santa Misa a las 6 de la tarde y después de la Santa Misa vamos a tener una serenata y vamos a tener una obra santa en honor a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Todos quedan cordialmente invitados. Vamos a estar a las 6 de la noche este 12 de diciembre. Y desde el 15 al 23 de diciembre seguimos con nuestras posadas para que ojalá también nosotros participemos. El próximo 22 de diciembre tendremos programa navideño para niños. Desde los 6 años a 13 años. A partir de la 1 de la tarde para terminar a las 6 de la tarde con la calicía. Les invitamos a que traigan a nuestros hijos, sus hijos para que participen de este programa navideño. La registración será solo de 5 dólares por cada año. Horarios de misa de navidad y fin de año para que los anoten y para que puedan programarse para esas misas. 24 de diciembre tendremos la misa de las 8 de la mañana y 8 de la noche. 25 de diciembre, 11 de la mañana y 6 de la tarde. 31 de diciembre, 8 de la noche y 1 de enero a las 6 de la tarde. Todos estos días son receptos y obliga a todo buen católico a participar de la Santa Misa. Así que ojalá participemos de estas tantas eucaricías en estas fechas y en estas horas. Agradecemos entonces a todos por su presencia, su participación. Y le seguimos pidiendo a nuestra señora de Badalúrbe para que siga bendiciendo a nuestra comunidad, principalmente con el don de la unidad y del amor entre nosotros. Vamos a cortar un pie y vamos a terminar el servicio. Agradecemos entonces a todos por su presencia, su participación. Agradecemos entonces a todos por su presencia, su participación. La bendición de Dios que es amor al padre, hijo y espíritu santo. descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y los acompañe siempre. Juegan de ir en paz. ¡Viva Nuestra Señora del Padre Lupe! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora del Padre Lupe! ¡Viva! ¡Viva Cris Obedi! ¡Viva! 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 Y en otra realidad, tu alma se clama. Con desarrollo, el mundo lo sabe, eres más orgulloso, el rey, hijo es tuyo, tu mar es la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos se cruzó de estrellas, y puso en el cielo brillar, la reina de estrellas. Que viva la reina de Guadalajara, que viva María, que viva Cristo, que viva María. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos se cruzó de estrellas, y puso en el cielo brillar, la que con sus manos se cruzó de estrellas. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos se cruzó de estrellas, y puso en el cielo brillar, la que con sus manos se cruzó de estrellas. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos se cruzó de estrellas. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos se cruzó de estrellas, y puso en el cielo brillar, la que con sus manos se cruzó de estrellas. Que no brillar en la estrella Ingeniero María, señores Que no te vayas de la Junta América Que no te vayas Un abrazo grande a la lucha por favor ¡Aplausos! 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 ¡Apaplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!